En primer lugar, les quiero dar la bienvenida a todos los grupos de diferentes países que hoy nos han acompañado en la ciudad de Alcorcón a celebrar el Día de la Diversidad Cultural. Mirad, Alcorcón hace 40 años era un municipio pequeño, un municipio que ha crecido gracias a la gente que ha venido de nuestro país, pero también que ha crecido gracias a la gente que ha venido de otros países y otros continentes. Quería dar las gracias especialmente a los diferentes grupos que han participado. Han participado la Entidad Cultural Zambanés, la Entidad de Rumanía, que bailarán ahora y nos estarán utilizando su cultura rumana, de África, África Percusión, Bolivia con el Grupo Tintur, China con el Grupo Artístico Infantil Aigua, Bulgaria con el Grupo de Danza Balcán, Ecuador con el Grupo de Danza Tintur, y también a otro grupo boliviano que se llama Corporales Asimor. A todos ellos muchas gracias, muchas gracias por hacer posible que hoy en Alcorcón podamos celebrar el Día de la Diversidad, que dedicamos este día a todo el municipio de Alcorcón y los alcorconeros a dar respuesta a los principios básicos de la diversidad cultural con la constitución de espacios para la convivencia, el diálogo y la comunicación. Espero que tengan una buena tarde, que la disfruten y muchas gracias. Buenas tardes. Al Ayuntamiento a través de doña Susana Mozo, que es la concejala. Por aquí pido a este Ayuntamiento un fuerte aplauso, que se escuche. También quiero agradecer al equipo coordinador de aquí de Alcorcón, de Rubiñabri, que está Ana, Jesús y Nélida. Muchas gracias por coordinar y también al equipo que ha venido de Madrid. Gracias a los equipos, a los grupos que han venido. Gracias a los compañeros de China, por favor, muchas gracias. Gracias a los equipos, al grupo de Bolivia, Tintus, al grupo Caporales, al grupo de Itiéndel Quiche, al grupo de Rumanía, de Bulgaria, al grupo africano. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, a Bulgaria también, que ya lo dije. Muchas gracias. Gracias a los compañeros, a los amigos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. sus mejores ganas, su mejor posterior. Disfrutemos de ello y muchísimas gracias a todos y a todos. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para la intervención de la señora Susana Bozo, teniente del test, teniente de alcalde y concejala, y al señor Vladimir Revelo, perdón, Pascual, Revelo, presidente de la Asociación de Uriñago. Un gran aplauso para ellos. Gracias por estar aquí. Y ahora vamos a empezar con esta actuación colorida, con esta actuación de diferentes países que yo creo que ahora vamos a estar aquí todos emocionados, escuchando, y vamos a disfrutar de esta tarde que nos está brindando la Asociación Uriñago y el Ayuntamiento de Alcorcón. Así que vamos a recibir con un gran aplauso al grupo de música y danza Durayunet Romanet, que está ahí integrado por el profesor Marius Florezco, y les vamos a dar un gran aplauso. ¡Gracias! 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 que hay que cantar y hay que bailar ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Es Pepeyo Ese canción le dedicamos los niños Pepeyo Pepeyo A Pepe Rosa Pepeyo 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 A Pepe Rosa A Pepe, ¡Vamos! ¡A Pepe Rosa! ¡A Pepe Rosa! A Pepe Rosa ¡Aplausos! 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 Por el gran desarrollo de la construcción ferroviaria en su pueblo. China es un país de 56 grupos étnicos. La tibetana es una minoría nacional. En Pekín siempre ha sido el sueño del pueblo tibetano. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!